¡Hola! Hoy estamos en un nuevo videito de House Flipper Y bueno, hoy quiero platicarles que lo actualizaron ¿Dónde era? Aquí... Lista de cambios Estuve revisándolo y añadieron escaleras para poder editar la casa de fuera, las que sean grandes Cuando quieras... Bueno, cuando queramos comprar objetos, varios objetos de una misma cosa ¿Cómo? ¿Cómo lo puedo explicar mejor? Varias piezas de una sola cosa, ya no es necesario abrir y cerrar la tableta Dicen que ya no más camas desordenadas, creo que ya todas las camas están tendidas Y más realismo gráfico, estas ya son otras cosas Me gustaría... Me hubiese gustado que hubieran agregado... ¿Qué le pasó aquí? Que le hubieran agregado más misiones, pero bueno... Esto ya lo tenemos... Ah, no, nos falta... Aquí colocar espejos, a ver... Vamos a probarlo... ¡Ay, miren las escaleras! A ver... Espejo... Ah... Compré mucho... Quiero... Uno... Aquí... Y el otro... Aquí... ¡Perfecto! ¡Ay, qué alivio ya no tener que estar abriendo y cerrando la tableta! A ver... ¿Cómo da mal? ¿Dónde pretende que ponga las cómodas mal? ¿Cómo da mal esta? Y lo voy a poner blanco, compré mucho Voy a poner una aquí Una aquí y la otra la voy a poner... Aquí en medio Ok... Estante colgante up ¿What? Estante colgante up Pues supongo que... ¡Uy, no hay blanco! Turquesa... Crema... Gris... Gris... Yo creo que es gris Quiere dos, así que vamos a poner... ¡Uy, no cabe aquí! No cabe aquí... Vamos a poner uno aquí y el otro... ¡Ah! Aquí arriba Para que pongan el papel de baño Dice... Cesta de acero para basura Loren Cesta de acero... Para basura Loren Es este Compre uno Lo voy a poner aquí al lado de la taza del baño ¡Ah! ¡Ahí! Y ya tendríamos terminado lo que es este baño Que quedó... La verdad es que sí se ve más bonito con los muebles Y vamos a empezar ahora sí A lo que veníamos a esta casa Que es el sauna A ver... Coloca paneles flotantes Paquete de paneles flotantes A ver... Paquete de... Pan... Paneles... Flotantes Ok Voy a comprar uno Para ver qué tal se me da Eh... No, ¿Qué hice? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Alguien me lo puede explicar? Ah... Bueno, creo que este es el típico color de... De... Sauna ¿Ustedes qué piensan? ¿Que se ve bien? ¿O que... Se ve mal? A ver... A ver... ¡Uy! Por esta misión me van a pagar mucho Ahorita... Espere... ¿Dónde me decía? No, tengo yo... 130 mil Pensé que me iban a pagar eso Dije... ¿Qué? No, creo que... Vamos apenas por... 15 mil Esto y así Debí de haber comprado otro Porque no creo que me alcance Para toda... La habitación Con solo uno Pero... Pues bueno Si nos hace falta Lo ponemos Lo compramos A la... Ay... Puse ese en el mismo lugar Como antes lo hicimos Ahí tengo el mouse Muy adelante Listo Es que no sé De repente Agarro unas formas De sentarme muy feas Y me empieza a doler La espalda Y tengo todo Como muy lejos Como que empiezo A aventar el mousepad Y el mouse Hacia adelante Y llega un momento En el que ya no los alcanzo Y... Pues no sé Aquí De repente Pues ya cuando me siento Incómoda Después de un ratito Me doy cuenta Que lo hago Es que lo hago Como inconscientemente Aquí Listo 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 Y listo A ver Otro aquí Y esto Perfecto Ya tenemos Esto El piso ¿De qué lo voy a poner? Objeto Esto Ah Baldosas Panel Oscuro A ver Ay Panel Oscuro Ahí está Es este Y lo compramos De aquí No Espérenme Ay Espérenme Que no sé Qué hice Lo compramos De aquí Hasta aquí Y ponemos Esto también Porque como la puerta Es este Transparente Pues aquí No sé si poner Sí, 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 sí Así Ok ¿Qué nos falta? Estufa para sauna Seu Estufa para sauna Seu Este Compré uno No sé si ponerlo en medio Pero por lo mientras Lo vamos a dejar en medio Banco recto para sauna Banco recto para sauna Uno Ah, lo vamos a poner Ay ¿Por qué no me...? Ah, porque me quemo De Me quería yo subir al carbón Banco recto para sauna ¿Por siete? Espera, ¿qué? A ver Si lo pongo este Aquí Espérenme Ahí Y luego pongo este Aquí Y luego pongo este Aquí Ahí Creo que ya le puse de más ¿Verdad? A ver Si vende este Ok ¿Y si vende este? O sea Nada más Necesitan dos Ahí Ok Rinconera Banco para sauna Rinconera Compré mucho Necesitamos dos Así que Esto creo que va así Uno aquí Y el otro Supongo que Aquí Perfecto Ahora esto No sé si lo podemos Pegar más para acá Esto Esto Aquí A ver Ahí Ahí no Ah que todavía se puede hacer más para atrás esto Y para acá ¿Ven? Las cosas de poner Lo malo de poner mal las cosas Válgame la redundancia Ahí Y esta rinconera Pues supongo que se quedará ahí Banco recto para sauna Si ya sabía yo que faltaban Banco recto para sauna Es que ahí ya no puedo poner más A ver Aquí Ah Esperen Esperen Ahí Y aquí Ahí ¿Qué? ¿Dónde quieres que coloque más? Banco recto para sauna Pues ya lo puse Banco Recto Para sauna Es este ¿Dónde quieres que ponga el otro, eh? Hazme el favor Yo no entiendo este juego A ver Voy a quitar esto Vamos a poner el ban La estufa Perdón Voy a poner sauna Era esta Compré uno Y lo voy a poner así Perfecto Y Banco recto para sauna A ver No, este no ¿Por qué no se queda? Aquí Banco recto para Ah Chinguetes A ver Si lo acomodo bien Quedaría perfecto Y esto creo que está al revés Ahorita que me doy cuenta Eh Así Aquí sí Ahora Este También va Así Esperen Ahí Perfecto ¿Dónde pretendes que meta esto? Banco recto para sauna ¿Por qué no me la da? A ver Reposacabezas A ver Voy a comprar Voy a ponerlos donde me quepan Si es que me cabe algún otro Ah miren Me cabe Más aquí arriba A ver ¿Hasta cuándo se quita? Ahí está No No se quitó What? ¿Dónde pretendes que meta todo eso? ¿Y si vendo este? No Me lo pide ¿Qué? Ah Ok Vale Pues A ver ¿Y si hago esto? Así Así Y este Lo dejo ahí Y este Lo pongo por aquí Y este Lo pongo por Acá Yo que sé Yo que sé Es que es muy No sé por qué me pide tanto banco Pero bueno Este lo voy a poner por acá Lo voy a girar No sé No sé Ahorita veo cómo lo acomodo ¿Qué me pide? Banco recto Pero si están todos los bancos Santo por Dios Uno No pienso comprar otro Lámpara con pantalla para sauna Lámpara Con pantalla para sauna Nada más me pide uno ¿Verdad? Uno ahí Aquí hay Aquí debe de haber otro Bueno voy a comprar mucho Así École Quedaron más o menos A la misma altura Aquí Reposacabezas Dos reposacabezas Reposacabezas Eh Lo voy a poner What Esto ¿Dónde se pone? Ah Esto aquí Y esto Acá Yo que sé Cubo para sauna ¿Dónde quieres que lo ponga? Cubo para sauna Sauna Uno Lo voy a poner Ahí Perfecto Reloj de arena Para sauna Reloj De arena Para sauna Lo voy a poner Aquí Como que está Medio bugueado ¿No? Porque me pide mucho De lo mismo A ver Y si quito Todo esto Ah Es que este Es reloj De arena Lel Este lo voy a poner Aquí Y Toallas Rollo Toallas Compro mucho Necesitamos dos toallitas Voy a poner una aquí Y una aquí Pues ya está Lo que no entiendo Es por qué me pides Tantos bancos Si lo quito O sea Con lo bonito Que se vería así ¿Dónde pretendes Que lo ponga? A ver Completo ¿Cómo era? Banco recto Para sauna Mucho Yo qué sé Voy a poner uno aquí Otro aquí Y otro aquí Y otro aquí Yo no sé Por qué esta gente Es tan extraña Pero así Habrá quedado Nuestro sauna Es un poco raro Pero Bueno Supongo que Si así lo quieren Ay Así está bien A ver Quito esto Esto ya Todo está Ah voy a vender Las pinturas Eliminar esto Ah Esto Aquí no dejé Ninguna pintura ¿Verdad? No En el garage Si había quedado Una del garage Pero creo que Las utilicé todas Esto No A ver En el baño Que es el único lugar En el que me falta Revisar No Aquí ni siquiera pinté Ok Pues nos vamos a ir De esta casa Que ya está Listo Señores Saunas Les entrego Esto Diecisiete mil Quinientos Cuarenta y cinco Pues fue poco Fue poco Para todo Lo que hicimos Hicimos muchas cosas Uy A ver Perfecto Y podríamos Iniciar Con esta misión A verla Un poco La de preescolar Y ya terminando La misión Nos iríamos A las casas ¿Qué les parece? ¿Les piache o no les piache? Yo sé que les piache Vamos a aceptarla De una vez Que es la de preescolar Que necesitaba Tenían las clases Suspendidas O algo así Que porque necesitaban Remodelarlo todo Y que color tan feo A ver Dice Limpia la ventana Coloca muchas Uy Ok Voy a recoger Basura de aquí Porque no se me recoge Todo Porque no se me recoge Todo Listo Esto ya está Y voy a dejar Este pasillo De una vez ya limpio Escucho algo Que se está tirando No sé si ustedes Lo escucharán Pero yo escucho Algo que se está Tirando Tirar la basura Listo Limpia la suciedad ¿Dónde es suciedad? En este pasillo Aquí Perfecto Y las baldosas Y eso ya lo Aquí hay algo Que se está tirando Ay no 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 hay que desperdiciar El agua Si sabían que iba a venir ¿Por qué no cerraron La llave del agua? Listo A ver Ya que estamos aquí Vamos a ir recogiendo La basura ¿Qué otra basura Queda? Ah por aquí A ver La silla La voy a dejar aquí Listo Esto 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 Y Limpiar 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 Esa basura ¿Qué otra basura Me queda? Aquí abajo Pero ¿Por qué los profesores Son tan cochinos? Ah aquí Toma Ah En algún lado Hay otra basura Que no estoy viendo Ahorita Listo 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 Esto Esto se quita No digas que esta es basura No No sé dónde estará esa basura Pero bueno Allá aparecerá En algún momento de esta vida Va a aparecer la basura Y va a decir Oh no No debí de haberme escondido No funcionó mi plan malvado Vamos a arreglar esta silla Perfecto Y vamos a limpiar Esta otra Aquí Y por aquí Me aparece Por el radiador Que hay algo No De basura De basura No de De Suciedad Suciedad Es que no No sé por qué no Tira la basura ¿Qué es basura? A ver ¿Esto lo tengo que tirar? No ¿Eso? ¿Eso? Ah Hay otra cosa tirándose Hay otra cosa tirándose ¿Es aquí? No ¿Es aquí? No Este es el baño Esto no Este es otro baño Este es como la oficina del director ¿Será aquí enfrente? Uy No me quiero meter ahí Y ¿Dónde se está tirando? ¿No oyen? Como que otra cosa Se está tirando Aquí 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 ¿En serio? Quítate tú ¿Dónde te voy a poner? ¿Dónde te voy a poner? Donde pueda Ahora mismo Aquí Ay no es que no hay que desperdiciar agua Chicos Acuérdense Hay que cuidar Nuestro hermoso planeta Listo Con razón decía yo Que seguía escuchándolo A ver A ver Voy a cerrar esto Voy a cerrar esto Voy a cerrar esto Voy a cerrar esto Y voy a cerrar esto Vale Aquí no sé qué basura quede Voy a limpiar las Ventanas Abre Ok Esta Perfecto Y ya si me dan una habilidad de Limpieza Ahora sí Que sí Les juro que vamos a mejorar los aparatos Ya es justo Necesario Y ya lo habíamos quedado Desde la vez anterior Elimina objeto Escritorio estándar Escritorio 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 Aquí está la basura Mira que tan bien escondida estaba Escritorio Escritorio Uy sí ya Escritorio Todo lo voy a vender Pues eso no Esto Esto no Esto no Esto no Esto no Esto no Ok Ya sería colocar objetos Y pintar ¿De qué? Colores Hierba primaveral Fresa azul real A ver Vamos a buscar Hierba primaveral Fresa Compré uno Fresa Azul real Azul real Lo voy a comprar Y a ver ¿Qué podemos hacer? ¿Qué es hierba primaveral? Aquí está Lo voy a dejar ya aquí Y voy a ver Cómo podemos Pintar con estos tres colores ¿Vale? Así que nada Espero que les haya gustado Este videíto Si fue así Denle like Suscríbanse En el botoncito rojo De aquí abajo Y pues nada Los quiero mucho Bye Adiós 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 Adiós